Hola, bienvenido al canal La Fortaleza Vegana. Hoy haremos lasaña de acelgas y espinacas con salsa al pesto y queso. Si los queréis en opción vegano o no le echas queso o queso vegano. Y los ingredientes son... Aquí tengo un manojo de acelgas y dos manojitos de espinacas. Y ya lo tengo rehogado y cocidito. Aquí se hace al pesto, a lasaña que le ha comprado en el líder, queso en el líder y queso para gratinar en el día. Y ahora después haremos la bechamel en el gater momie. Le echamos la margarina en el molde, poquito. Y ahora vamos a montar la lasaña. Una lámina de lasaña. Le echamos la espinaca y la acelga. Un poco de salsa al pesto. Y una loncha de queso. Bueno, uno o dos lo que quepa. Si lo queréis hacer vegano, lo podéis hacer con queso vegano o simplemente sin queso. Y ahora seguimos montando. Vamos por capas. Repetimos lo mismo. Acerga con la espinaca. En la salsa del pesto. Y el queso si queremos. Y capa, capa, capa. Hasta que hagamos la lasaña. Y ahora con la última capa de pasta. Que concretamente hemos hecho tres capas. Vamos a preparar la bechamel con la termoamil. Y los ingredientes para la bechamel. En la termoamil. Va a ser 40 gramos de mantequilla. 40 gramos de harina. Medio litio de leche. Un mes de cucharadita de sal. Y la pimienta negra molida. Puede ser dos pellizcos. Y dos pellizcos de nuez moscada molida. La pimienta y la nuez. Yo no la voy a poner. Pero vosotros si queréis. Es opcional. Y empezamos. Los 40 gramos de mantequilla. Siguiente. Cuidado de tres minutos. Para que se vaya haciendo poco a poco. Y de mientras. Vamos a ir calentando el horno. Y de mientras. Y ahora el siguiente plazo. Hemos añadido 40 gramos de harina. Y a esperar. Otro tres minutos más. El siguiente paso ha sido. Echarle medio litro de leche. Y media cucharadita de sal. Y esperamos durante seis minutos. Que se cocina. Ya tenemos lista la bechamel. Ahora la incorporaremos a la lasaña. Y ahora encima de la bechamel echaremos el queso rallado. Y ahora con el queso. Antes de hornear. Ya le suelo poner un poquito de margarina por encima. Y ahora el horno. A 200 grados. Con calor arriba y abajo. Y este es el resultado de la lasaña. Después de 15 minutos en el horno. Si os ha gustado la receta. Espero que le deis like al vídeo. Y suscribáis a mi canal. Muchas gracias.